Música 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 Ay, aquí estoy, ¿qué hemos de hacer? Ay, aquí estoy, ¿qué hemos de hacer? Ay, vos sin plata, yo también Ay, vos sin plata, yo también Para la envidia de la gente Para la envidia de la gente Juntitos, mos de vivir Ay, juntitos, mos de vivir Ay, juntitos, mos de dormir Ay, juntitos, mos de dormir Ay, nunca quise que te alejes Ay, nunca quise que te alejes Es porque duro es el subir Ay, porque duro es el subir Y hoy te has vuelto a mis brazos Y hoy te has vuelto a mis brazos No te dejaré para ti Ay, no te dejaré para ti Siento, siento Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Juntos, 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 juntos Juntos, juntos, juntos Toda la gente me pregunta Toda la gente me pregunta Ay, ¿por qué canto? ¿Por qué bailo? Ay, ¿por qué canto? ¿Por qué bailo? Ay, yo canto por la alegría Ay, que han llegado San Pedrito Ay, estoy junto con mi amor Ay, estoy junto con mi amor Baila, baila, baila Así Baila, baila Baila, baila Baila, baila Ay, raza vive está presente Raza vive está presente Ay, con mis coplan de salud Ay, con mis coplan de salud Todos bailen, todos canten Todos bailen, todos canten Ay, hasta ver el sol salir Ay, hasta ver el sol salir Baila, baila Baila, baila Baila Baila, baila 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 A